Nota Electoral Al impartir la conferencia Fortaleciendo la democracia, un futuro sin violencia de género organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, la consejera electoral Rita B. López mencionó que la lucha de las mujeres desde el feminismo ha contribuido a una sociedad más igualitaria y subrayó la importancia de visibilizar el machismo para lograr cambios desde la paridad. Ya hay muchas instituciones, ya hay muchos avances, ya se logró la paridad en muchos congresos locales, en el Congreso Federal, pero esto todavía no implica que las condiciones en las que se desenvuelven, en las que desempeñan sus cargos, ya sean de respeto, de igualdad, entonces todavía tenemos ahí una lucha que dar, yo espero que no sea lucha, que más bien con estos procesos de sensibilidad, pues entendamos que se trata de un proceso que nos va a beneficiar a todas y todos. Es importante visibilizarlo, es importante señalarlo para poder entonces avanzar hacia los cambios. No es tan mal decir que así somos y justo pues tendremos que ir haciendo cambios. Añadió que la violencia política contra las mujeres también es ejercida por mujeres, pues de las 296 personas inscritas en el registro de personas sancionadas en materia de violencia política por razón de género, 238 registros corresponden a hombres. En este mes, 296 personas se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, un registro que lleva el INE, como bien lo saben, y bueno, pues también ahí podemos ver el problema. Aunque hay mujeres y hombres que han violentado mujeres, pues son 268 hombres los que han alzado y 58 mujeres. Entonces, bueno, pues ahí vemos dónde está una problemática a atender. Finalmente, la consejera destacó que el mayor porcentaje de personas sancionadas en esta materia corresponde a presidentas y presidentes municipales. Puedes conocer más información en centralelectoral.ine.mx Nota Electoral Central Electoral